Hola, ¿cómo les va? Muy buenos días. Arriba, argentinos, que lleguen las noticias. Marcilo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Día miércoles, soleado por la mañana, por lo menos 23 grados, dos décimas la temperatura. En este momento está muy lindo sobre la ciudad de Buenos Aires. La temperatura máxima para el día de hoy, bueno, no te entiendo. 31. Dígalo conmigo. No, no, sí. Me marcó tantos dedos que dije, ¿qué dice este hombre? 31 grados, la máxima para hoy. Aparentemente va a estar un poquito menos caluroso que ayer, un poquitín menos caluroso, pero ahora está bárbaro sobre la ciudad de Buenos Aires y alrededores. El cielo está brillante, 23 grados, cuatro décimas. Los accesos a la ciudad de Buenos Aires están muy tranquilos también en este momento. Bueno, empieza una nueva mañana, una mañana juntos, buena temperatura, las 7 en punto en este momento. Títulos. Lo que hay que saber antes de salir de casa. Cruces por la inflación. El ministro de Economía y el jefe de Gabinete negaron que haya, según ellos, inflación. Se trata de un reacomodamiento de precios. Sin embargo, Moyano dijo que no se puede negar. La presidenta reconoció que subió la carne y culpó a los productores de no liberar más ganado. Violada en un local de tatuajes. Una joven denunció que le dieron algo para tomar, perdió el conocimiento y fue abusada en un negocio en el centro. Cuando despertó, estaba en un hospital. La policía hizo un allanamiento y detuvo a dos hombres. Es un caso cerrado, lo dijo Diego Maradona en relación a Román Riquelme. Explicó que lo citó para la selección y no fue. Además, aseguró que nadie le pone un jugador. Esta noche, Argentina juega un amistoso contra Jamaica en Mar del Plata. Le dan el alta a Kirchner. El expresidente dejará hoy el sanatorio donde fue internado el domingo y ya se prepara para presidir el PJ dentro de un mes. Pidió movilizar el partido. Ayer su esposa dijo que hay Kirchner para rato. Aumentos jubilados. El haber mínimo sube 68 pesos. Pasará de 827 a 895. La cifra representa el 8,21%. La medida se aplicará desde marzo y se mantendrá en ese monto hasta agosto inclusive. Abarca a 5 millones 500 mil personas. Embarazada, desaparecida. Una mujer de 45 años fue vista por última vez hace cuatro días en Rosario. Fue al supermercado y no volvió. Antes de ayer tenía fecha para una cesárea. Su familia pegó carteles con su foto por toda la ciudad. Indagan a Jaime, el ex secretario de transporte deberá declarar porque se hicieron viajes pagados por empresas privadas. Lo mismo tendrá que hacer su sucesor, Juan Pablo Schiavi. El juez Bonadio los citó para el 5 de marzo. Asalto, tiroteo y muerte. Un ladrón murió al enfrentarse con un policía que estaba de franco en Flores. El delincuente había intentado robar un supermercado junto a dos cómplices. Los otros dos asaltantes escaparon a pie. Derrotas argentinas. Lanús cayó 2 a 0 con libertad de Paraguay por la Libertadores. En tanto, Colón perdió 3 a 2 frente a la Universidad Católica de Chile y quedó afuera de la copa. Hoy Banfield enfrenta a Morelia, Vélez, a Cruzeiro y Newells, al Emelec. Y estos son los temas del día y así lo vamos a tratar en Arriba Argentinos. El tema es la inflación. Todos hablan. Hay pelea en el gobierno. Hay distintos diagnósticos. El tema es que los precios los paga la gente. Cruce duro entre Hugo Moyano y Amado Vudú. Moyano desautorizó el diagnóstico del ministro de Economía. Habló Cristina Fernández de Kinder. Culpó a los productores del aumento de la carne. La polémica, los precios, la inflación en Arriba Argentinos. Y la pesadilla en el centro porteño, en una galería donde hay varios locales de tatuajes. Ella entró en uno de ellos y pasó lo que todo el mundo teme. Le dieron algo de tomar, la durmieron, abusaron de ella, terminó en el hospital. Enseguida vamos a relatarles esta historia. Yo lo llamé y él no vino. Caso cerrado. El de Riquelme para la selección. Habló Diego Armando Maradona. Hoy juega la selección contra Jamaica. Hay expectativa en Mar de Plata. Tenemos todo. Y una mujer de 45 años, embarazada, tenía fecha de parto. Hace cuatro días que nadie sabe nada de ella. Vamos a estar en vivo para tratar de intentar saber qué pasó con Graciela. Enseguida. Hoy le dan el alta al expresidente Néstor Kirchner después de la operación de la caráutica. La caráutica irá a la quinta presidencial de Olivo. El fin de semana podría ir a Calafate. Y más detalles que se han conocido sobre el fatal accidente que terminó con la vida de la familia Pomar. Después de tantos días de búsqueda se determinó que no chocaron. Enseguida más detalles. Y ahora le contamos cómo está el tránsito. Los accesos están con normalidad en estos momentos. Poco tránsito. Hay mucha tranquilidad en todos los ingresos a Capital Federal. Hay algunas demoras en la avenida General Paz. Es por las obras de repavimentación que se están realizando en la avenida Lugones. Estas obras vienen congestionando el tránsito en la zona desde el comienzo del verano, el comienzo de enero, con algunos inconvenientes. Bueno, lo bueno es que no hay ningún inconveniente ni demora en el resto de los servicios. Empezamos bien la mañana, Marcelo. Así es. Los trenes están funcionando normal. Los subtes también están todos horario. Y en los aeropuertos las salidas son con regularidad. Bueno, muy bien. 7 y 6 de la mañana. Además de tener mucho para contarles, llega el momento de los mimitos. Los mimitos de la mañana. Esto es entre nosotros. Ustedes lo saben. Muchos besos de buenos días para que se levanten de buen humor. Es mitad de semana. Vamos que podemos. Y además el año recién empieza. Así que hay que poner un poco de energía extra de la que algunos tienen porque descansaron un poquito. Y si no, y bueno, vamos a ponerle muy buena cara a este día que empieza. Abran los ojitos. Vamos que todo el resto lo va a decir Mauricio. Llueve, no. ¿Qué pasa? Humedad, día pesado. Pinta bueno. Ayer, qué calor. La térmica llegó a casi los 37 grados. Muchísimo calor en Buenos Aires. Estuvo pesadito. No bajó la humedad pese a que el viento soplaba del sector oeste. Y esto hace que por lo general la humedad disminuya. Hoy, ahora tenemos todavía un elevado porcentaje de humedad. Está en el orden del 81%. La temperatura 23 grados 4 décimos. La presión en superficie. Tato a tener en cuenta, lo digo ahora más que nunca. 1.002 hectopascales. Ayer estábamos en 1.006. Ahora 1.002 hectopascales. La presión disminuye por lo general en forma marcada cuando el tiempo puede desmejorar. Vamos a ver qué pasa con el viento, la nubosidad y la visibilidad. El viento está soplando del noroeste a 6 kilómetros por hora. El cielo se encuentra algo parcialmente nublado por sectores y lugares donde está con mayor cantidad de nubes. La visibilidad 10.000 metros. Buenas condiciones meteorológicas para un día en el que el sol salió a las 6 horas 23 minutos. ¿Cómo está el área metropolitana? Vemos entre 21 y 23 grados la temperatura. El cielo de algo parcialmente nublado. Está más nublado desde el sur. Desde allí precisamente está entrando un manto de nubes parciales que irá afectando a toda el área metropolitana. Así está el tiempo en estos momentos y así estará el resto del día. Hoy, el día de hoy, tendremos condiciones de cielo con nubosidad variable. El tiempo se irá volviendo inestable a medida que transcurra especialmente la tarde y la noche. Pero todavía durante la mañana la temperatura irá en franco ascenso y tendremos 28 grados a las 10 horas con cielo parcialmente nublado. Pero ya hacia el mediodía y por la tarde esperamos la posibilidad de que ocurran algunos chaparrones aislados, alguna tormenta dispersa. La temperatura prevista para las 15 horas 30 grados con una máxima de 31 grados y a las 9 de la noche con nubosidad variable. La temperatura será de 24 grados. La posibilidad de lluvias es moderada durante la tarde y la noche.